hola hola bienvenidas y bienvenidos una vez más al canal hoy te traigo unas ideas de algunos cortes que van a estar en tendencia esta primavera verano 2023 así que te dejo estas fotitos para que te inspires por si tú estás pensando en hacerte un cambio de look para lucir hermosa esta primavera verano 2023 espero que lo disfrutes y 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